Con mucho gusto, mi nombre es Kencio Enrique Corcho Camargo, vivo en Loma Fresca, sector calle 51, hago parte del equipo de los Tigres. Le damos gracias a la parroquia de la Iglesia de Santa Rita por darnos su apoyo, porque ya no jugamos en nuestro barrio, sino ya jugamos aquí en el campo de solbo de Mercadito Santa Rita. Ya los muchachos ya se atreven a bajar, ya vine a jugar acá en el deporte de solbo con los muchachos, somos parte de los Tigres de Loma Fresca. Por difícil, por muchos problemas que tenían los jóvenes entre pandillas y ahora ya pueden bajar, pueden caminar, pueden jugar. Se les va quitando la idea de estar metiendo en pandillas, si no están jugando deporte, que es lo más esencial para uno, fue el deporte y jugar. Los conforman mi persona, como pendiente del grupo, está Cristian Cortés y ahí Burgo, Jorge Piñones, Ergar Pérez, Dainé Cuesta y Víctor. En el momento unos trabajan, otros pasan en el barrio, rebuscándose el momento, el día, la vida, como estaba en el sector de muchas pandillas, no podían salir del barrio, ahora más o menos hay unos cuantos rebuscándose, ganándose el día para venir, los fines de semana vinieron aquí en el mesquadito Santa Rita. Hemos echado partidos, hemos perdido, pero perder es ganar un poco, ganar la juventud, ganar muchas cosas. Padre Jorge, gracias a él lo ha apoyado, tenemos los uniformes, tenemos unas cosas, nos faltan unos materiales, pero ahí vamos, con la ayuda de Dios siempre todo se puede. Yo soy en el Peñate Rocha, ya, electricista, pero me vi cuenta que en Loma Fresca se estaban fumando muchos problemas y muchas pandillas, muchas cosas. Decidí abrir un campeonato de bolita de trapo, ya, y ahí los pelados fueron cogiendo, fueron cogiendo, fueron cogiendo y el padre nos brindó la oportunidad, el padre de Santa Rita nos brindó la oportunidad de participar hoy en día en un campeonato de softball, novato, ya lo más fresco no es la misma de antes, ya los pelados están buscando regenerarse, hay muchos pelados buenos que ya no están peleando ni nada de esas cosas, se acuerdan temprano y esas cuestiones. Usted sabe que hoy en día nadie hace por otro, porque uno se preocupa, uno con mi amigo Gencio, yo con uno con él, ya, nos hemos expuesto, como somos los más viejos, hemos expuesto que los pelados hoy en día sean otros, ya, porque hay buenas estrellas. Los partidos que han jugado, que se han jugado, se han perdido por errores, pero lentamente los muchachos ya están cogiendo el hilo, se están mejorando y hoy nos preparamos para hacer un buen partido, para que los pelados tengan otra, otra vigibilidad hoy, para que sean, cojan bastante y batén. Yo ahora estoy en el equipo cachando, estoy cachando ahora y enseñando a los pelados a cachar, con el amigo Rafael, que también es otro que también le ha participado, le ha aportado al equipo. El nombre Tigre es una persona que falleció y uno le puso el nombre del Tigre, entonces decidimos entre todos ponerle el nombre Tigre para recordarlo a él, porque él era el efectivo Tigre. ¡Gracias!